Con el patrocinio de Hotel e Internet Millennium.com Servicio de hospedaje 24 horas, ubícanos en la carrera sexta número 1363 Centro Servicio de Internet de 7 de la mañana a 11 de la noche, jornada continua Y todo lo relacionado con papelería, Hotel e Internet Millennium.com Convocatoria para ser vedor de salud Aprobado proyecto que le otorga nuevos títulos de predios al SENA Adultos mayores del municipio celebran su día gracias a Juntope Habla propietario de la vivienda donde ocurrió una fuerte explosión Se inaugura el quinto carnaval del Río y el Sol Terminó el primer curso de Mochilas Guayún Es concejal del municipio, libre de cargos por parapolítica Esta y otras noticias en la presente emisión informativa